Tras el bochornoso incidente sucedido en la víspera durante la sesión del Consejo de la Municipalidad de Lima, donde decenas de asistentes agredieron a regidores del Partido Popular Cristiano cuando se debatía el pago sobrevalorado a Relima, el legislador Alberto Bengolea citó a los concejales a una conferencia de prensa en el Congreso de la República para expresar su rechazo a los actos ocurridos. Y es por eso que nosotros repudiamos, rechazamos esas actitudes intolerantes y antidemocráticas de la administración de la señora Villarán, que cuando no tienen fundamentos ni razón, entonces utilizan a otras personas para agredir a los regidores de la oposición. El legislador Edgardo del Pomar señaló que la investigación solo es parte de su trabajo debido a que ellos solo cumplen con la labor por la que fueron elegidos, el de fiscalizar. Nosotros anunciamos a los vecinos de Lima y también le decimos a la señora Villarán que no nos amedrentan, que no nos asustan, que no nos intimidan y vamos a seguir cumpliendo nuestra labor fiscalizadora con toda madurez, con toda responsabilidad. Por su parte, el regidor Alfredo Lozada señaló que la alcaldesa Susana Villarán tomó una conducta antidemocrática al continuar con la sesión de consejo. Que la señora Villarán levanta la sesión, por tanto la sesión había concluido. Sin perjuicio de eso, la señora Villarán con los regidores de Fuerza Social y su co-gobierno y aliados de Perú Posible, se quedaron y a pesar de levantar la sesión, la volvió a reanudar. Esto es a todas luces ilegal, en vista que si levanta una sesión, tendría que haber vuelto a convocar a los regidores, cosa que no hizo. Eso lo veremos el martes en la siguiente sesión del consejo, pidiendo que la secretaria general del consejo dé explicaciones sobre la actitud que tuvo esa sesión y los acuerdos tomados en la misma. Ante lo ocurrido, el congresista Alberto Bengolea anunció que levantarán su voz de protesta. Asimismo dijo a Villarán de la Puente que la democracia se practica, no se habla ni se pregona. En tanto, la burgomaestre condenó el incidente que frustró el debate.